¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a ver qué son las proteínas. Como muchos de nosotros sabemos, la gente nos dice que comamos muchísimas proteínas para que estemos sanos. Y las proteínas generalmente se encuentran en la carne y ese tipo de alimentos. Pero muchas veces no sabemos por qué las proteínas son tan importantes en nuestro cuerpo para estar vivos. O sea, por qué son tan importantes en nuestras células para que puedan estar funcionando. Pues bueno, todo eso lo vamos a ver en este video. Bueno, todo nuestro cuerpo, como sabemos, está hecho de millones y millones de células. Todos los seres vivos, animales, plantas, seres humanos, todo tipo de seres vivos estamos hechos de millones de células. Y esas células, para que puedan vivir, para que puedan reproducirse, para que puedan comer, crecer, necesitan de unas cosas muy importantes que sin estas no podrían vivir. Y son las proteínas. Las proteínas son como mini trabajadores, como mini obreros. Y viven dentro de su ciudad, dentro de su planeta. Y su planeta va a ser la célula. Entonces, dentro de la célula hay muchísimos mini trabajadores. O sea, proteínas, muchísimas proteínas. Y entonces, cada mini trabajador, cada proteína, va a tener diferentes actividades, diferentes roles. Entonces, estas proteínas se van a dividir en dos. Una que es las estructurales. Y la otra, que es la actividad biológica. Las estructurales, lo único que van a hacer es ir a darle estructura a la célula. O sea, recordemos que las membranas de la célula, o sea, la pared de la célula, está hecha de muchísimas proteínas. Y así, muchísimas cosas dentro de la célula están hechas de muchísimas proteínas. Entonces, este tipo de proteínas lo que va a hacer es crearse e ir a las paredes de la célula, o sea, las membranas, y unirse muchísimas proteínas para formar a la membrana. Y el otro tipo de proteínas, que son de actividad biológica, van a ser las enzimas y los anticuerpos. Cuando nosotros comemos los alimentos y entran a la célula, las enzimas son los que van a empezar a atacar a los alimentos para poder sacarles energía. O sea, a metabolizar. Las enzimas van a ser nuestro metabolismo. O sea, las que comen, básicamente. Y los anticuerpos van a ser los que nos protegen de cualquier antígeno, o sea, cualquier enfermedad. Virus, bacteria, ese tipo de cosas, esos van a ser los anticuerpos. Pero todos estos son proteínas. Y todos estos viven dentro de la célula para que la célula pueda crecer, reproducirse y vivir. Sin las proteínas, la célula no podría vivir. O sea, nosotros no podríamos vivir. Entonces, son muy importantes. Bueno, ahora que ya sabemos muy lo básico, para qué sirven las proteínas en nuestro cuerpo. Ahora vamos a ver cómo están hechas molecularmente. O sea, su estructura molecular. Y también, cómo es que se crean. Pues bueno, estos tres tipos de proteínas son en su estructura molecular casi lo mismo. Varían en algunas cosas para que, por ejemplo, esta pueda protegernos. O esta pueda comerse a todos los alimentos. O estas puedan irse a la membrana o a la estructura de la célula. Varían muy poquito, pero son casi idénticas en su estructura molecular. O sea, en cómo están hechas. Entonces, lo que vamos a ver ahorita aplica para todas. Ya después haré un video para cada una. Enzimas, anticuerpos, estructurales. Ya con sus pequeñitas diferencias, ¿no? Pero bueno. Pues bueno, las proteínas son como bolas grandes. Así como lo podemos ver en la imagen de aquí al lado. Entonces, esa bola toda rara está hecha como de muchos hilitos. Se llama cadenas. Cadenas peptídicas. Entonces, si nosotros empezamos a desenmarañar, a desenrollar toda esa bola. Vamos a empezar a ver que son muchísimos hilitos. Que estaban todos así unidos. Así todos mezclados. Y esa cadena peptídica tiene varios circulitos. Bueno, esos circulitos se llaman aminoácidos. Lo único que estamos haciendo es desarmarlo para ver cómo es que está hecha la proteína. Entonces, ya que desenrollamos la proteína, esto es exactamente lo mismo a esto. A esta imagen que está aquí al lado. Ambas son cadenas de proteínas. Solo que, como siempre, a los científicos les da es flojera escribir átomo por átomo como está aquí al lado. Y mejor lo resumen y lo ponen de esta forma. Pero es lo mismo. Solo que aquí está átomo por átomo y aquí ya está como resumido. Nada más bolitas y palitos. Entonces, como vimos, una proteína básicamente es un conjunto de aminoácidos. Bueno, ahora, existen 20 aminoácidos naturales y 2 aminoácidos sintéticos. Que puedes jugar con ellos en el orden que quieras para crear diferentes proteínas. Y pues esos aminoácidos se llaman valina, leucina. Son 20 nombres diferentes, ¿no? Como están aquí en esta tabla. Y esos, si se van poniendo en diferentes ordenes, por ejemplo, valina, leucina, isoleucina, etc. Crean una proteína. Pero si ahora yo cambio el orden, crean otra proteína. Y si ahora yo creo, no sé, 50 aminoácidos, creo a una proteína. Pero si ahora creo 70, 80, 90 aminoácidos, se crean así proteínas diferentes. Y jugando con el orden de los aminoácidos y con el tamaño, es como se crean las miles y miles de proteínas que existen en la naturaleza. O sea, que existen en una célula. Pues bueno, como sabemos, la proteína está hecha de muchos aminoácidos, ¿no? Entonces, tener de 2 a 10 aminoácidos se les llama igual oligopéptido. AA significa aminoácidos. De 10 a 100 aminoácidos se les llama polipéptido. Y ya más de 100 aminoácidos ya se les llama proteína. Y esos aminoácidos van a tener diferentes características. Unos van a ser más hidrofóbicos y otros más hidrofílicos. O sea, que unos se van a mezclar más con el agua y otros no se van a mezclar con el agua. No se van a disolver. Unos aminoácidos van a ser más ácidos, o sea, van a tener carga positiva. Y otros aminoácidos van a ser más básicos, o sea, más alcalinos. O sea, van a tener carga negativa. Y así tienen diferentes funciones. Cada aminoácido tiene diferente característica. Todos esos aminoácidos van a tener algo en particular. Algo que es idéntico en todos. Y son esos átomos que están viendo en círculo rojo. Esos átomos son los mismos que acabo de poner aquí en mi pizarrón. Esto es la estructura básica de cada aminoácido. Bueno, pues como vemos aquí, tenemos un carbono en el centro que se llama carbono alfa. Arriba tenemos un hidrógeno, una H. En la izquierda tenemos un grupo amino, que es el NH2. Y a la derecha tenemos un grupo carboxilo, que es COOH. Entonces, esto está en todos los aminoácidos. Y en la parte de abajo, la R se llama radical, o igual se le dice residuo. Y es la parte en la que ya varían los aminoácidos, ¿no? O sea, esta es la parte en la que todos son idénticos. Y aquí en esta R ya se le pone la característica especial de cada aminoácido, ¿no? A lo mejor unos van a estar así, y una C aquí, y otra C acá. A lo mejor y otros van a tener una S, así, o una H, y así, ¿no? Van a ir variando los 20 o 22 aminoácidos, van a ir variando en esta parte donde está la R. Entonces, si nosotros formamos muchísimas de estas estructuras así, en conjunto, así en hilerita, vamos a crear a la proteína. Es lo que les pongo aquí, si ponemos varios así, en cadenita, empezamos a crear a la proteína, como lo vimos en las figuras. Y bueno, al unir la misma molécula, o sea, al unir el grupo carboxilo con el grupo amino, se va a crear un enlace peptídico. A esta unión se le llama enlace peptídico. Aquí hay un enlace peptídico, aquí hay otro enlace peptídico, y así se van creando enlaces peptídicos. Y al crearse este enlace peptídico, o sea, el grupo carboxilo con el grupo amino, se crea un nuevo grupo que se llama grupo amida. Esto es muy importante, recuérdenlo bien. El enlace peptídico crea un grupo que se llama amida. Y para crearse la proteína, son como cuatro pasos, cuatro estructuras que tienen que seguir para ya crearse la proteína que ya conocemos. La primera es la estructura primaria, en donde está la cadena lineal. La cadena larga, como lo vemos aquí, pero de muchísimos aminoácidos. Después viene la estructura secundaria. Esas cadenas largas se empiezan a crear de dos diferentes formas. Una se llama alfa hélice, en donde es así, como en forma de hélice, por eso se llama alfa hélice, así como de espiral. Y la otra se llama beta plegada. Después en la estructura terciaria, ya que se crearon las alfa hélices y las beta plegadas, así como pliegos, literal, pues ya esas dos se empiezan a juntar. O sea, ya que se crearon varias, se empiezan a juntar así, a hacer como una bola, así rara. Y esa es la estructura terciaria. Y ya en la estructura cuaternaria, varias de esas bolas se empiezan a juntarse y todas juntas crean a la proteína. Esa es la estructura cuaternaria y así es como se crea a la proteína. Y pues bueno, ya para terminar, ¿cómo es que se crean las proteínas? Bueno, se crean básicamente con un proceso que se llama transcripción y traducción, que pueden ver en estos videos que ya hice. A eso se le llama síntesis de proteínas. O sea, de forma muy rápida, está una célula y de su ADN sale una molécula que llega hasta el ribosoma, pasan varias cosas y se crean las proteínas. Y ya cuando la proteína se creó en la célula, ya se decide qué va a ser, ¿no? Si va a ser estructural, si va a ser enzima o si va a ser anticuerpo. Y por último, la ventaja es que los nombres de todas las proteínas van a tener la terminación INA. O sea, caseína, hemoglobina, insulina, carnitina, todas las proteínas van a tener terminación INA. Es una forma muy fácil de diferenciar cuáles son proteínas, ¿no? Y la segunda y última cosa es que el peso de una proteína se mide en Daltons. Así como nosotros nuestro peso se mide en kilogramos, así el de las proteínas se mide en Daltons. O sea, una proteína que tiene mil Daltons es más o menos este tamaño, ¿no? Por ejemplo, y la que tiene dos mil Daltons es así, cinco mil Daltons es gigante. Diez mil Daltons es gigante. Entonces, una proteína se mide en Daltons. Pues bueno amigos, esto es básicamente todo. Espero les haya gustado. Ya saben, si tienen dudas o comentarios déjenmelas aquí abajo por favor. Igual en mi Instagram o en mi Twitter, en cualquiera de las tres les respondo. Suscríbanse por favor y no dejen de ver más videos.